2 de julio del 2014, mi nombre es Jamie Barayobre Colombiel, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo. Gran descontento popular ha causado en los pobladores del bateigura nueva, violeta, ciego de Ávila y sus alrededores, ya que hace varios días no distribuyen huevo en los establecimientos del Estado como es el bar conocido como el Caribe y la tienda Conrado Benítez del bateig antes mencionado. Las personas enfurecidas expresan que es imposible trabajar o estudiar con el estómago vacío y por la libreta de abastecimiento lo único que le dan al pueblo cada tres meses es un picadillo que no es comestible ni para los perros. Basta ya de miseria y de hambre, expresan los pobladores de este bateigura. Reportó desde el bateigura nueva, ciego de Ávila y en Ibarayobre Colombia.